Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a enseñaros cómo he preparado una sulfatadora de más de 1000 litros con una pistola para tratar contra las malas hierbas. La idea era utilizar la sulfatadora como la típica mochila de sulfatar que va en la espalda, pero con la diferencia que no tienes que llevar el peso en la espalda, que son unos 12 kilos por lo menos, y también no tener que estar cargando el depósito de la mochila unas 100 veces, ya que lo que queríamos era limpiar las lindes de los campos y sobre todo las acequias de riego. Y para eso, además de que teníamos mucho terreno por hacer, las barras de la sulfatadora no valen, así que esto fue lo que hicimos. La pistola es de latón y me la compré hace un par de años por unos 20 euros más o menos, y lo que pasa es que no habíamos usado mucho el invento, creo que solo lo utilizamos una vez para sulfatar unas zarzas que estaban muy altas y ya que lo volvíamos a usar, pues os lo puedo enseñar y así veis lo fácil que se monta. Para conectarla a la sulfatadora lo que hicimos fue sacar la rosca de conexión a una de las barras de la sulfatadora y colocar el empalme de la manguera extra, que son unos 3 metros más, para poder moverte un poco más y no tener que estar pegado al tractor. Y en la punta se pone la manguera con una pieza de conexión roscada y listo. Si tenéis más dudas, preguntadme porque yo lo vi bastante sencillo y lo único que hay que tener en cuenta son las medidas de las conexiones para que las roscas y las mangueras que se metan a presión encajen perfectamente. Ah, por cierto, las mangueras todas tienen que ser resistentes a la presión. Yo creo que con que aguanten unos 6 bares de presión pueden ser suficientes, porque en mi caso sulfatábamos a una presión de unos 5 o 6 bares. Aunque si vais a 3 o 4 bares creo que funciona igual de bien y de todas formas es preferible un poquito más porque la pistola lo resiste y si vais a menos presión, en lugar de pulverizar bien, lo que hace es ir goteando y puede que acabéis sulfatando lo que no queréis. Una curiosidad de la pistola es que tiene una pequeña rosca arriba que permite bloquear el gatillo a la altura que quieras. Al principio no entendía para qué, pero cuando llevas un rato sulfatando lo empiezas a usar porque te cansas de darle al gatillo. Además, para que pulverice bien no hay que apretar el gatillo hasta el fondo, sino llevarlo a mitad de presión. Y lo digo porque así de primera vista parece que para que pulverice se tiene que regular el caperuzo ese que lleva y no es así, no es como las típicas mangueras de jardín. Entonces, si lo aprietas un poco, pulveriza y conforme vas apretando se va cerrando el abanico hasta que sale un chorro bastante concentrado. Y obviamente, si no aprietas, pues se corta y ya está. La verdad es que la pistola en sí no pesa, se maneja bastante fácil y además el coste de esta pistola manguera y conexiones es de unos 35€ como mucho. Así que yo creo que es bastante barato. Así que ya os he contado lo bien que va, pero también voy a contaros varios problemas que tiene el invento. El primero es simplemente que a diferencia de la mochila, aquí necesitas a dos personas, una en el tractor y la otra sulfatando. Otro problema que se puede mejorar es que la manguera se queda un poco corta en algunas ocasiones, aunque más o menos nos defendíamos, pero si la hubiéramos puesto más larga también estaba el problema del peso para manejarla. Y es que el problema de llevar la pistola en la parte de delante es que hay que estirar mucho de la manguera para que el tractor no la pise. Y la forma de evitar eso es poner la manguera en la parte de atrás, cosa que ya tenemos pensado para la próxima vez. Y bueno, ya para terminar y para quien se lo esté preguntando si era necesario utilizar una cuba de más de 1000 litros para eso, le puedo asegurar de que sí. De hecho, no gastamos una sino dos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto. ¡Adiós!